Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carenas. En este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y danos el entendimiento, el discernimiento. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tener la bendición de ser católicos. Y aún por tener la mayor bendición que es conocer lo que es ser católico. E intentar vivir de la mejor manera posible. Tenemos nuestros errores, Señor, perdónanos. Pero continuamos en esa lucha por mejorar día a día, momento a momento. Te alabo y te bendigo, Señor. Y que todo se haga en nuestra vida conforme a tu voluntad. Que tú seas nuestro tesoro. Que tú seas nuestro refugio. Y que en los momentos de dificultades del fondo del abismo, clamemos a ti, Señor. Bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con la sección de la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica en el numeral 830? Es importante saber esto porque a veces nos critica y nos condenan por este nombre. Ni siquiera saben lo que es. Entonces hoy lo vamos a aprender. Numeral 830. La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque creen Cristo. Está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Y eso lo dijo San Ignacio de Antioquía en la epístola en Simaeos. Si no me equivoco fue en el año 282. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Que él ha querido confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parocía. Numeral 831. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos. Para que así se cumpla el designio de Dios. Que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a pueblos de Dios. Es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la iglesia católica tiene siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores. Bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. A eso somos llamados a la unidad. Por eso es de que los sectarios, el sectarismo es tan dañino. No es que los odiemos, no es que traigamos algo en contra de ellos. No, es que es un ataque contra la unidad a la que Cristo quiere. Cada una de las iglesias particulares es católica. Numeral 832. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una santa, católica y apostólica. Número 833. Se entiende por iglesia particular que es la diócesis o la heparquía. Una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica una y única. Yo no sé qué más claro lo queremos, porque hay tanto católico que predica lo contrario. Número 834. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la iglesia de Roma que preside en la caridad, porque con esta iglesia en razón de su origen más excelente debe necesariamente acomodarse toda la iglesia. Es decir, los fieles de todas partes, en efecto, desde la venida a nosotros del verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella y no prevalecerán. Por eso ese argumento que yo me salí de la iglesia porque la iglesia hace esto y esto y esto y esto palabras de Satanás, porque la iglesia tiene la promesa de Cristo que va a prevalecer. Número 835. Guardémonos bien de concebir la iglesia universal como la suma o, si se puede decir, la federación más o menos anómala de iglesias particulares esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la iglesia universal por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiales, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. O sea que podemos tener unas variaciones en cuestiones culturales, en cuestiones de patrimonios, en ritos litúrgicos basados a la cultura en la que se vive la fe. Pero esto más que nada muestra no división, sino la universalidad de la iglesia. ¿Quién pertenece a la iglesia católica? Número 836. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Todos no son los ateos, los drogadictos y no más, o todos los que estén en camino malo, no. Todos incluye también a los protestantes. Ustedes también son invitados. A esta unidad a la que Cristo quiso. Pero eso es, depende de ustedes. Todos somos libres, no podemos obligar a nadie, pero la invitación siempre está. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Ahí está, ya no lo digo yo, sino lo dice nuestra madre la iglesia. Número 837. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible. A Cristo que la rige por medio del sumo pontícipe y de los obispos, mediante los lazos de la comunión, perdón, de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor. O sea que eso que dicen nuestros hermanos no católicos, la iglesia no salva. Aquí lo está diciendo la iglesia. No se salva el que no permanece en el amor. La iglesia no salva, eso ya lo sabemos. Yo no sé para qué dicen esas mentiras, esas difamaciones. La iglesia no salva, como si nosotros dijéramos que la iglesia salva, aunque esté incorporado a la iglesia, porque está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Ándale, lo voy a leer otra vez para que lo entendamos bien. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado en la iglesia, porque está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Entonces, mis hermanos, el hecho de ser católico no tenemos garantizada la salvación. El hecho de ser católicos no somos, como dicen los protestantes, ya salvos. No, hay que estar con el corazón y estar con el corazón es entregar toda la decisión a Dios, toda la voluntad a Dios. Número 838. La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad. O sea que profesan la fe, pero en partes. O no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la iglesia católica. Por eso les decimos hermanos separados. No es una ofensa. Al contrario, es reconocerlos que estamos unidos de una manera, pero se han separado. Y la iglesia no los ha sacado. Ellos han decidido salirse. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de las eucaristías del Señor. Pues bien, mis hermanos, iba a continuar, pero el siguiente es la iglesia y los no cristianos. Entonces creo que mejor para no quedarnos a medias en el otro. Aquí terminamos. Pero recordemos la invitación a la iglesia católica es para todos. No tengan miedo. También incluyen los hermanos protestantes, aunque se enojen. Ellos, y no lo digo de una manera ofensiva, sino lo voy a decir de una manera literal. Ellos son bien latosos. Ellos son bien insistentes y no cesan y entran a los terrenos católicos y buscan llevarse a católicos izquierda y derecha. Porque ellos sí pueden y nosotros no podemos evangelizarlos. No se dejen intimidar. No se dejen intimidar. Nosotros tenemos la verdad plena y completa. Ahora, que haya muchos que no la viven es distinto, pero la verdad la tenemos. La doctrina pura y virgen que nos dejó Cristo la tenemos. Aunque haya sacerdotes que la quieran manchar y decir cosas que no son. Pero la doctrina como tal está virgen. Así que mis hermanos, ánimo, recuperemos esa dignidad de católico que somos y fortalezcámonos en el Señor. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga y primero Dios continuaremos mañana.